Nació un 14 de junio de 1946, un futuro racista, un niño de sueños con KKK Siempre hizo lo necesario para ganarle la ley Candidato hoy día de elecciones 2016 Hasta el día de hoy siempre logra lo que se propone En su cuenta de banco 4.5 billones razones Actual hay que ponerle atención, tomar buena decisión, ganar la hora de la acción Imposible que este hombre sea presidente Tres matrimonios, eso me dice que es inconsistente Pero consistente al daño que le quiere hacer a mi gente Ahora te explico, escucha bien todo lo que llevo en mi mente Llevo observando y estudiando muy bien su carrera Mis universos, la campaña y lo de la frontera Temo que muy pronto a este hombre le llegará su era Y hasta sin votos por dinero todo el mundo coopera Porque existe el corrupto que hasta por lo injusto se vende Un billonario con tanto poder de muy poco depende Más de nada, llamándonos animales nuestra cara Quiere deportarnos por ser latinos y cosas raras Y se equivocan, aquí yo vine a callarle la boca Si nosotros los latinos cantarían bancarrota De cara al sol somos la sombra y trabajamos con honra Solo digo la verdad, entonces ¿por qué te asombra? Parparidades este hombre ha cometido locuras Le dice a Jorge, como si fuera basura Dime en los people que tú piensas sobre este pretendiente ¿Cómo te sientes? Muchos dirán que yo quiero ser controversial Y hablando claro a mí ninguno me la tiene que dar Yo solo digo lo que siento, papi, y eso es real Somos latinos y por lo de nosotros hay que pelear No importa qué país o qué bandera tú representas Porque en la unión está la fuerza, oye, ten eso en cuenta Somos los que comandamos como nosotros ninguno Y separados somos pocos, pero unidos somos uno Separados somos pocos, pero unidos somos uno Separados somos pocos, pero unidos Mi gente, creo que ha llegado el momento de unirnos Como hermanos, como latinos que somos Y pongámosle un fin a algo que promete comenzar Pero actúa ahora, porque para mañana será muy tarde Este hombre no es racista, eso le queda corto Este hombre es un cobarde Shorty sigue el real Dejado el momento de unirnos Y dejado el momento de unirnos Y dejado el momento de unirnos Gracias por ver el video.